Al iniciar su mandato, el presidente López Obrador prometió reducir los homicidios en un 50% durante los tres primeros años de su mandato, pero organizaciones no gubernamentales tales como México Unido contra la Delincuencia consideran este sexenio el más violento de la historia, al superar las muertes violentas durante los gobiernos de sus predecesores. La versión oficial es opuesta. En relación con el presidente Peña, de 59% en su gestión y ahora se lleva una variación a la baja de 20%. Lo cierto es que tampoco se han podido parar los homicidios de candidatos electorales y contabilizan ocho en lugar de los más de 20 que los medios sí registran. Hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos. López Obrador ha dicho que deja un sistema de salud robusto, pero no lo es lo que piensa la oposición. Vamos a dejar establecido un sistema de salud pública de primera para todo el pueblo. El presidente ha insistido en sus conferencias en que logrará un sistema de salud confiable y eficiente. El resultado que tenemos es terrible, no es Dinamarca. El último anuncio de avances en salud está previsto para el 14 de septiembre, poco antes de entregar el poder. Pero quedan varias obras de infraestructura a lo largo del país, como el corredor transísmico y el polémico Tren Maya. Alex Ramírez, Voz de América, México.